Estás con un Avenger, el Arranger, mas tú no eres Angel, tú eres Danger Pásenme en el Lighter, pa' aprender que esta noche es lo que hay, nadie es fiel Estás con un Avenger, el Arranger, mas tú no eres Angel, tú eres Ranger Pásenme en el Lighter, pa' aprender que esta noche es lo que hay, nadie es fiel Fin de semana de sateo, esto no es el NBA, no me la ordeno Que estoy fuerte pa'l pariseo, en la mano todos los que se sienten como yo Quería bicho y se lo traje, en la boquita como jarabe Pa' su contenido quiere que la grabe, con una Avenger, monta de la napa Ta' hecha, pa' ella no es feca Whitey, pantallita en la teta Carita y yo no fui, pero se que fue Los sentimientos secos y la pusigüe Se monta en el caballo, esto es una Ranger Mi bicho pa' ella no es un extrañel Se lo chupa, Jolly Ranger Le gusta hacer cardio con su trainer, infracrante La busque la brecha y se montó sin panty Trocitos sudaditos pero dulces, Andy Me la chinga y termino como mami Ta' con una Avenger, en la Ranger Ma' tú no eres Angel, tú eres Danger Pásame en el Iter, pa' aprender Que esta noche es loca y nadie es fiel Ta' con una Avenger, en la Ranger Ma' tú no eres Angel, tú eres Danger Pásame en el Iter, pa' aprender Que esta noche es loca y nadie es fiel Ella está súper bella que anda buscando un superhéroe Que la supervise mientras se toque en el mueble El novio lo suelto porque no se mueve Está buscando que yo su contrato le renueve Tú eres Angel como Abela, mami yo te diga vela No quiere a nadie pero me considera Si viene a verme, llega en ropa ligera Yo no mandé a tu amiga que te dijera Lo rico que se sentía, la tomando energía La baby trae una perla pero se sentó en la mía Le gustan los trios y la averguía Si hacemos una pornografía que sea una trilogía Y yo, brillo tanto que ya ni me veo Entra hasta mi lista de deseo Es que quiero más que señalarte que lo dejo No importa el signo, igual yo te leo Ey, aquí no hay agua pero toma, toma, ey Coja, coja, esta porno la grabamos en 30 tomas La Ranger roja, roja, los asientos mojamos No te caigas si no quieres que te coja Estás con un Avenger, me pongo Danger Y no fumo si la hierba huele Stranger Baby yo soy Charly, tú no eres mi Angel Pero regresa cuando vuelvan The Avengers Al, 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 alo foca que nos fuimos Esto es un perroco chino Junté en cuatro ver la alfombra que yo voy a ser toda la Dino Si a la madre los vecinos, dale apaga los bombillos Que me informan que por ahí vienen los polis de camino Y no queremos que se nos apague la noche así, bebé Voy a hacerlo revisando a usted Dale, mami, por la mano en la pared Dale, mami, por la mano en la pared Por, por, por la mano en la pared Por, por, por la mano en la pared Dale, mami, por la mano en la pared Dale, mami, por la mano en la pared Ay, con una Ranger, es la Ranger Ma, tú no eres Angel, tú eres Angel Pásame en el lighter, que quiero prender Dale, mami, la noche es loca Nadie es fiel Pásame en la pared 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 Gracias.